Otro día sin gente en el vacunatorio de la réplica de la estación, donde se puede observar un panorama desolador en el lugar. ¿Cincuenta personas ayer aproximadamente? Es lo que se registra, se calcula, sí. ¿A partir de las siete hasta qué hora están? ¿Hasta las quince? Hasta las quince, sí. ¿No hay nada, no? No hay ningún movimiento, sí. ¿Se hace más largo el día cuando es así, verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuál es la primera, segunda, tercera fase y cuáles son los que más se aplicaron hoy? Tercera dosis, sí. Hay gente todavía que viene para la primera dosis también, sí, sí. Muy poco, ¿verdad? Muy poco, pero sí se acercan. Esperemos que sigan viniendo, ¿no? Porque ha de ser muy desolador y también ustedes esperando que la gente venga y no vienen. Exactamente, le pedimos a la gente que se acerque. Si están necesitando alguna de las dosis, aplican todas las dosis, hay todas las vacunas disponibles. ¿Cincuenta personas aproximadamente crees que se puede llegar a ese número o superar? En el día de hoy. Hoy hay un poquito más de movimiento realmente, sí, sí. Está llegando más la gente hoy. Lo que sirve es mucha gente que viene acá y pregunta por el hisopado, ¿verdad? Exactamente. Informar a la gente que el hisopado se realiza en el centro cívico, en el IPS. Aquí es solamente para vacunación. ¿Usted se va a aplicar también o no? No, yo no. Una semana más porque tengo Sputnik. ¿Ella es tercera dosis? Sí, tercera dosis. Es Paisa. ¿De qué barril? Las carmelitas. Se cuentan con las primeras, segunda y tercera dosis de la vacuna contra el COVID. A más de esto también cabe reiterar que el horario es de 7 a 3 para la aplicación de vacuna en el lugar.